En población en aquel entonces, en el porfiriato, Yucatán tenía 300 mil habitantes y por las enfermedades y por la represión, Quintana Roo 20 mil y ahora casi ya están, tiene todavía un poco más de población en Yucatán, pero ya ha crecido mucho Quintana Roo. Entonces, en los últimos tiempos fue un buen proyecto concebido por Antonio Ortiz Mena, que era secretario de Hacienda, que lo fue durante el gobierno del presidente López Mateos y con Díaz Ordaz y al final del gobierno de Díaz Ordaz inició el desarrollo de Cancún y con Echeverría se impulsó mucho, pero era difícil en ese entonces y ya luego se convierte en Estado y empieza el crecimiento. Entonces, por eso nos estamos ocupando de Cancún, también vamos a pavimentar las calles, que es una avenida muy conocida, Colosio, que se le va a poner concreto, hidráulico y también, que esto es importante, se va a crear un parque natural, que se va a llamar el Parque del Jaguar. Si te gusta este video, suscríbete, apoya la Cuarta Transformación, dale like.